Yo soy peruano, yo soy peruano, todos somos hermanos, hay que darte ahí a la mano, en el 2016. A todos los peruanos le dicen, me es bochita, un feliz, un feliz, hoy en el 2016. No hay que odiarte, no hay que pelearte, todos somos hermanos, démanos la mano señores, que no hay envidia, eso matan el gobierno que se encargue en el año 2016. Pa' que en Perú esté tranquilo y no haya terror, porque en Perú todos somos buena gente. Un abrazo, como hermanos, como peruanos, te dicen, me es bochita, pero mira, mamacita, que tú sabes que la gente a veces es un poquito egoísta, pero tú no eres así. Somos peruanos, ay, 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 también saludo a Pasey, en el 2016, Pasey, 2016, allí estaban todos los peruanos. Por eso te doy como me cochita un abrazo y un feliz, un feliz 2016, 2016, ay, 2016, 2016. ¡Arriba, Perú! ¡Ah, ah!